Nuevo unboxing presente, Fast and Furious Si ustedes no saben que existían carros de control remoto de Rápidos y Furiosos No se preocupen, yo tampoco Aquí está muchachos, es la bestia de Toretto Esta versión se llama Toretto, Furia en el Ártico Así es, de la última película que vimos de Rápidos y Furiosos Donde todo mundo está derrapando ahí en sus autos, en la nieve Y empieza la persecución que incluye hasta un submarino Y la roca agarra un torpedo con los brazos El punto es que esta jalada de franquicia ya tiene sus propios atracciones en los parques de Universal, obviamente Y un carro de control remoto pues es lo de menos Era hasta obvio que tenía que hacerlo Tiene como multiacción Lo que tratan de decir es que a través de su control remoto pues puedes estar ahí como manejándolo Brinca, ¿no? Acción extrema sobre dos llantas Maniobras ¿Qué dice? ¿Iradas? ¿Estoy yo mal? ¿O qué? ¡Iralas! ¡Irada! ¡Ira! 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 ¡Lanza misiles! ¡Detectores de calor! ¡Ay, güey! O sea, no cualquier lanzamisil, güey Detectores de calor El Charger se derrapa a toda velocidad Super maniobra en alta velocidad Ah, es que abajo está en portugués, güey Por eso, por eso dice ¡Iradas! ¡Irala, irala, irala, irala! Incluye llantas extras para derrapones ¡Ay, güey! Bueno, de este lado pues te recomiendan un app Básicamente, el app de Rápidos y Furiosos Crea tus propias escenas llenas de acción Graba, edita y ve la acción Puedes grabar tu auto y ya meterle como efectos especiales Y de nueva cuenta el nombre del juguete Puedes encontrar esa app en, tanto en Mac Store como en Google Play Y por atrás viene como más, digamos que desglosado Para que veas como más, este, más detalles La acción es extrema con el RC Toretto Furia del Ártico Con diferentes funciones y llantas Este Charger derrite el hielo con acción a toda velocidad Aquí está el control remoto Y tiene 20 metros de alcance Puede girar para todas las direcciones Tiene luces y sonido Y tiene una hielera Ah, no, esta es como la parte del motor Y como vas cambiando las llantas Toma eso, Juca Vamos a pasar al unboxing, si les parece Aquí la abrimos Ah, no, todavía no Tiene más tapes todavía Y aquí empezamos a abrir Y saquemos al Charger Hasta ronronea cuando lo empiezas a sacar Aquí está el instructivo Donde te dice exactamente qué es lo que incluye toda esta figura Lo que debes y lo que no debes de hacer Donde debes gritar No debes dejar que se caliente con el sol No debes de pasarlo por el agua No, bueno No que derrite el hielo No debes de chocarlo No debes de exponerlo al sol No debes de pasarlo por charquitos Y no debes de andarlo sacando a la calle con otros carros Solamente lo puedes poner así Ah, bueno, está bien Es para condiciones muy, muy delicadas O sea, si ustedes quieren Son los que son un desmadre Quieren así como estrellarlos y demás Pues no Y si ustedes son cafres O son muy poco hábiles para la manejada Si lo van a estar chocando Mejor ni lo abran Bueno, pues pasemos aquí a la parte de la liberación Este tipo de embalajes y de empaques Son un poco desesperantes Bueno, aquí están Mira, para que no estés molestando Te incluyen pilas Aquí están dos pilas doble A Que justamente van a servir para el control remoto Y esto está padre Cuando tiene esto es un paro Porque nada más lo giras Y ya Con eso se supone que ya se sale ¿Viste? Aquí está el controlcito Y después Es que con el tape Está como muy bien agarrado Entonces Nada más es como cortarles aquí las orillas Si ustedes tienen prisa Pues mejor ni lo empiecen a abrir Porque se van a tener Vamos a quitarle ahora este plastiquito Que está por acá ¡Ja! Y ni así Supongo que tienes que ser rápido y furioso Para quitarlo esto, ¿no? Aquí ya logramos Desenganchar esta parte Esto me parece que nada más está como con pegamento Así, miren Aquí están los misiles Y la pistola Este es de mentiritas Este es como una metralleta Se supone que los misiles sí los lanza Te deben de ponerle Los misiles realmente no persiguen el calor ¡Ay! Tienen sus tornillitos, ¿eh? Bueno, vemos este auto del buen Toretto Que sigue aquí atorado Simplemente debes de girar estas partes Este ya está más fácil Nada más giras Nada más giras Y listo Y aquí lo tienen ¡Ay! ¡Ronronea! ¡Qué ole! Está cool, ¿no? Pues sí, este sí está Para que vean Como para colección Nada más Para tenerlo bien bonito Adornado Ah, mira Yo pensaría que se pone aquí Pero no Así se queda Nada más Bueno, pues es para que Justamente le metas los torpedos Pero bueno, antes de eso Vean Aquí está la parte donde Toretto se convierte De un mecánico de cuapa A un espía secreto internacional Entonces ya le ponen esta parte Y lo refuerzan Refuerzan su charger Para que no le puedan dar en la torre Le ponen como en los vidrios Y en las puertas Este grosor antibalas Taperro por abajo Está muy feo Está muy chafa Y después acá está En la parte del motor Y en el alerón Si le bajas Es cuando produce Las luces Y el sonido Envolvente Después está esta parte Aquí se ponen los misiles Vienen dos pilas Para el control remoto Pero no vienen Las otras seis pilas Para el carro Así como Ah, se me hace que nada más Van a necesitar La del control Vienen dos pilas Aparte incluidas Para que Se las coloques Al control remoto Aquí está con esta cosa Súper cool En el control Está también pro Porque tiene hasta Nos Puedes meter nitro Ok, aquí lo tienen Ah, mira Con este lanzas Los misiles Según esto Aquí tiene este control Tiene para Ir hacia el frente Hacia atrás Hacia la izquierda Hacia la derecha Aquí tiene para acelerar Pum, nos Y aquí tiene para lanzar cohetes Veamos si es cierto Activación Cohetes Seguidores de calor Activado Bueno ¿Cómo activamos esta cosa? Debe tener Ah, justamente Miren Aquí tiene Un switch Vamos a encenderlo Ay Qué mole Para que no anden Menospreciando los juguetes Tiene como un motor real Ahora sí Misiles activados Qué mole Rápido Go, 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 go Dispara, dispara Mátalo, mátalo Viene el submarino De dueños O una roca Qué odio Porque me quieren quitar Protagonismo De mi propia película Así que se vaya A hacer la suya propia Para que no me esté mal llamando Y la teoría De su propiedad Y la mía De mi propiedad No me la toquen Pum, 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 pum Vámonos Cada movimiento tiene su sonido ¿Qué les parece si lo ponemos a prueba en condiciones más extremas? ¿Listo? Ya se descompuso Ya encendido la parte de los torpedos Sí se puede bajar Y entonces ya puedes empezar a manejarlo Cuando yo llegue a activar torpedos Le aprieto de nuevo el rojo de nueva cuenta para que se activen Y cada vez que yo lo accione va a disparar ¡Wow! 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 Pues está cool, ¿eh? Fíjense que sí me gustó Me puse de malas cuando me costó trabajo abrirlo ¡Oh, jole! ¿Viste? Ah, no, ya no la tiré ¡Wow! Si le aprietas, el nos es lo que hace que se levante ¡Wow! ¡Uy! No, traigan una grúa Como Toretto Me acuerdo de esta escena ¡Wow! ¡Está drifteando en el cable! ¡No puede ser! ¡Está loco Toretto! Pues ahí lo tienen, muchachos Espero que les haya gustado Este juguetito Este control remoto De Rápidos y Furiosos La verdad es que sí está bien padre Sí me gustó Espero que a ustedes también les haya gustado Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Y montenle esto Donde ustedes quieran Darle en la torre A su terrorista favorito Ahí está Pásenla chido Y nos vemos en el cine ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!